Y la música de frangos, esto que dice... Oye negra, ya no se que paso contigo Y esta mañana vamos a bailar, con la fuerza Vamos a irnos con una cumbia muy especial, con mucho cariño Vamos a arrancar con el pie derecho y por supuesto Vamos a culminar también con el pie derecho Yo quiero saber dónde está la gente prendida esta mañana Con la mano arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Qué rico, qué sabroso, cómo puedo hacer esa cumbia para ustedes Y suena así Nombre, Napoleón Robledo Edad, 70 años Profesión, millonarios Esa es una misión más Dice que se llama don Napoleón Que la conjuntó con joyas y le convocaron nuevos Pero él tiene un gran problema que no lo arregla el dinero Ya tiene 70 años y pobre don Napoleón Dice que en la noche de bodas Dice que en la noche de bodas El sol es del buen doctor Oigan Berrini, ¿qué fue lo que le dijo el doctor a Marina Quintana? Oigan, Marigatá, elete Marigá, que en revetas Acabemos una cama Y lo siento que en su gran problema Ya lo puede Pero le emociona El corazón Entra en tu situación La que le day de descasmo Con el diccion El viñolco ¡Imposible! ¡Oigan, Wilson! ¡Vamos! Sin decirle a la ponada Con el doctor Seguro Con la música de Los Brancos Justamente con los amigos de Félix Chumil y su maripa de orquesta Para alegrar A toda la gente linda que hoy Viene a pasarla muy bien En casa de El amigo Ángel Manuel Chumil ¡Buenos días! ¡Buenas mañanas! ¡Bienvenidos! Hoy Garnés se viene La tercera figura La tercera figura Y en la figura con la letra N La letra N ¡Buenos días! Vamos a la molienda Y vamos a la molienda En esta obra que es muy cerquita de ti Lo veo la culebra Mirándose a ti Y yo grité ¡Ay! La culebra Y yo grité ¡Ay! La culebra La gente salió y son Directos enojados Todos los asustados Comenzaron a gritar ¡Huy, viejo ser! ¡Huy, viejo ser! ¡Ven! ¡Aca! Cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Ay! Si te mueren los pies Yo la tengo que matarte Me muerde los pies Tú no puedes gozar ¡Huy, viejo ser! ¡Ven! ¡Aca! Cuida con la culebra Me muerde los pies ¡Ay! Si te mueren los pies Yo la tengo que matarte Te mueren los pies Tú no puedes gozar Te echas pa' allá Ven, 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 venga Cuida con la culebra Te mueren los pies ¡Ay! ¡Ya por la culebra! ¡Ya por la culebra! Y yo ni de... ¡Ay! 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 La culebra La gente sale oyendo Mirándome enojado Joditos asuntados Comenzaron a gritar ¡Huy, viejo ser! ¡Huy, viejo ser! ¡Ven! 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 Y me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco me hay Así le ven cuando la culpa Ese de quién es Me burlo haceでも Sin consideración Quiere jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Ojo! Oye Wilson Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces de quién es Me burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al razón Es el puente, y se va con el mix de los caminantes La figura del puente A María Elena y a miña ven, ya proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Porque ella me dijo que atentaré, ya te esperaba mi corazón Vivo la noche y ya te he soñado, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María, María, María Elena María, María, María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más linda tiene tus ojos Mi Navidad, flor linda morena, y disfruté por de nuestro amor Y por la noche ya te soñaba, porque deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Y se siente la fuerza de quien Brancos, brancos Para ti mi amor Para mí la tía Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el pachangón Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el pachangón Para los pachangueros del convite Los conviteados del corazón Con la figura del puente Y gozar con los amigos y bailar con el convite Y gozar con los amigos y bailar con el convite Yo como vino y bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo como vino y bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el pachangón Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el pachangón Para la familia Chumil con mucho cariño Y por supuesto, para Ángel Manuel Chumil Bienvenido a casa Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me llegó Y soy grave en el reclamas Mi mujer, mi mujer me llegó Y soy grave en el reclamas Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el pachangón Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el pachangón Y para toda Guatemala Se siente la balsa Brancos, Brancos El Poder de Occidente Buena mañana También saludando a la linda gente Que nos sintoniza ya desde Casita Desde la edición de La Morena Saludos muy especiales También saludando a la gente de Chipol A la gente de Chihuahua Que ya nos sintoniza Saludos muy especiales para Ricardo de León Saludos, amigos Y que la música de Los Brancos sigue con más Para todos ustedes Saludos especiales para mi amiga Ana Comenzando a través de producciones Bailar abrazado con mujer ajena Si viene el marido Ay, válgame Dios Que yo solo tiro Nos mata a los dos Compadre Padre Tranquilo Que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Venga, compadre, tranquilo Solo es un bailecito Ay, amor Mañana domingo Si Dios lo permite Me voy pa' la fiesta De Panaménites Un padre más duele Que cosa más buena Bailar abrazado Con mujer ajena En cuanto yo lleno La de la Ramona Oiga Me agarra del brazo Pa' mover la cola Con la cola Con el padre más duele ¿Qué pasó? Que cosa más buena Cuéntenme Bailar abrazado Con mujer ajena Y esto lo sabe muy bien Wilson García Compadre Wilson Tranquilo El Mil Amores Oye, Lucas Y la mamacita de la morena Y los bailarines Y los bailadores Ya me han advertido Que en un rinconcito Se acecha el marido Compadre Manuel ¿Qué cosa más buena? ¿Qué cosa más buena? Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel No se en el ocidente Y bailar abrazado Mi ritmo caliente Caliente, caliente Padre Manuel ¿Qué cosa más buena? ¿Qué cosa más buena? Bailar abrazado Con mujer ajena Compadre Manuel Chumel ¿Qué cosa más buena? ¿Qué cosa más buena? Bailar abrazado Con mujer ajena Mujer ajena Y para todos Adelichol Se siente la fuerza Trampos 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 Gumbar y Manuel El famoso Cachete Vamos a bailar El baile de la vela Vamos a bailar El baile de la vela Vamos a bailar El baile de la vela Moviendo la cintura Moviendo la cadera Por eso sin ombligo te pones una vela Moviendo la cintura te pones una cadera Si el baile de la vela fuera gozadera Vamos a bailar el baile de la vela Este es un nuevo ritmo que es fuera candela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela Ahora todos bailan el baile de la vela El baile de la vela El baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Señorita, a la hora de vamos a bailar Claro que sí, mi ganchito Pero con los brazos ¡Ay, ay! ¡Gúzalo! Saludos a la doctora Polo, muy especial Este muchacho me dijo Yo te la pongo, yo te la pongo y no lo sentirás Yo te la pongo, yo te la pongo Yo te la pongo, yo te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, yo me sube y me baja Ay, yo me sube y me baja Sube y me baja y me vuelve a subir Ay, yo me sube y me baja Sube y me baja y me vuelve a subir Ay, yo me sube y me baja Sube, sube, sube que sube Y arriba de cumbia vamos a mirar la primera figura Que es la figura de la letra H Esto es arriba de cumbia Ay, viene la broca, caramba, por el caminito Ay, viene la broca, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brocas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brocas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y yo, caramba, vamos a casarla Con un rezo y yo, caramba, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me prometo discreción hacia la gente No habrá tatal que actuar indiferente ¿De una gran vez de vivir? Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás de prisa Te sufriré Pero ámame Aunque sea de desentuados Aunque sea de contrabando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de desentuados Aunque sea de contrabando Pero ámame Pero ámame Te prometo ser canto Te prometo no seré sin ti Y esperar a que tú vuelvas A que tú vuelvas a ver Mi amor Tu paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Sé que me amará Sé que me amará Sé que me amará Aunque sea de desentuados Aunque sea de contrabando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de desentuados Aunque sea de contrabando Pero ámame Sé que me amará Sé que me amará ¿Qué dices? Y el aplauso es más fuerte Para todos ustedes Mi gente linda ¿Dónde están los aplausos? De Masequita Radio ¡Venga! Vamos a complacer A nuestro amigo Chamo o no Con mucho cariño Para todos ustedes Te vas Te vas Ángel mío Y avanza Parfí Dejando mi alma herir Y un corazón A sufrir Te vas Y me dejo Un inmenso dolor Recuerdo y no olvidar Me ha quedado de tu amor Pero hoy Cuando vuelvo No me hallarás No me hallarás Pas aquí Irás A mi tumba Y ahí Rezarás Por mí Verás Unas letras Escritas Pas ahí Poné el nombre y la fecha Y el día en que vayas bien Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por todo Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz en ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz en ti Me moriré de hastío Y nadie es eterno en la vida señores Así que disfrutemos En casa de la familia Chumí De nuestro amigo Gregorio Nadie es eterno en el mundo Y en eso un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quieras Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve El sueño profundo Sufrirás Y llorarás Mientras me acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve El sueño profundo No me lloren Y llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a perder No va a llenar la vida, la vida no va a llenar Se nace siempre llorando y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada Se nace siempre llorando y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no valerá Amigos y amigas nos vamos a descansar Era que de una vez un ratoncito muy veloz, muy enamorado Al que se amaba, Esquíri González Esta es su historia y lo que pasó Recuerdos y más Esquíri González Tuvo un pequeño ciclo Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó En tu carnet de mi atada Pero esta vez lloró Esta muchacha que le gusta La doña de su corazón El Piri González El Piri González Al rato llegó El Piri González El Piri González El Piri González Ella ocurrió a la ventana, y tú te lo acusó el loco, y te dijo que lo adoraba, que te viste de mayor, hasta que lo despertaron, y le pudieron decir, que con Rocito se casaba, ocurriendo el tiempo de aquí. En ti digo, sabes, al rato llegó, el rato llegó, en ti digo, sale, en ti digo, sale. Oye mi niña, ven a bailar, el nuevo ritmo, ella más acá, el nuevo ritmo que tú bailarás, como si fuera, ya, 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 esca, 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 a bailar, esca, 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 a bailar, esca, oye mi niña, venga a bailar, el nuevo ritmo, ella más acá, el nuevo ritmo que tú bailarás, como si fuera, esca, 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 la bailar, esca, 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 la bailar, esca, esca, saludo para el hombre más feliz de la tarde. Mi amigo Carlitos ¡Hagan chichi! ¡Súbeme! ¡Vamos! Es un pico en esta ciudad En verdad lo que más Solo porque flaco y cabezón Dicen que está Cuando los dios lo deben llegar Sin pensar Corren más Porque dientes solo tienen tres Esa es mi muero Tiene muy grandes los pies No están grabando de él Ser tan mudo es muy cierto No lo entiendo, no me explico Porque lo miras capaz No más No más No más Que se lo está A una fiesta lo van a invitar Todo lo que más Mejor que más Solo porque se pone a cantar Y desafinar Cuando los dios lo deben llegar Sin pensar Corren más Porque dientes solo tienen tres Esa es mi muero Si me morirán de los pies Si te acabas No ve El tembudo es muy cierto No me explico No lo entiendo Porque lo miras capaz No más No más No más Que se lo está Que se lo está Que se lo está Recuerda Recuerda Los Tan ¿No? 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 No te enamoré Me gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Por oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un pollo de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Ahora tú te vas a vivir Oro, el oro cambia tu amor Yo te regalé una lona sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el ocho que hay en mi bolsillo Vacío Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un pollo de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Ahora tú lo llevas de mí Oro, el oro cambia tu amor Madrugada es Me intento estudiar Porque mañana presento pensamiento final Ya puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acabará Libros todos ¿Cómo quieren que tus letras se entreguen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte Libros todos ¿Cómo quieren que tus letras se entreguen en mi mente? Se vuelve que por tu culpa perderé el semestre La quiero, la quiero Perdónenme Ese día yo No logré estudiar Se me fue la noche entera en ella a pensar Pero tengo la esperanza De mirarlo ahí en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen no pase Libros todos Libros todos ¿Cómo quieren que tus letras se entreguen en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte De quererte, de quererte Libros todos ¿Cómo quieren que tus letras se entreguen en mi mente? Se vuelve que por tu culpa perderé el semestre La quiero, la quiero Perdónenme Señoras y señores Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas Los Francos Traemos un cargamento musical De todo para todos Queremos ya darle la bienvenida A la primer pareja Que nos acompaña En la pista de baile Por supuesto Hoy tenemos El trayecto de la tarde Y por supuesto También por la noche De mucha Pero mucha música Y muchas sorpresas Para todos Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo, le vendo un poco Le dije, quiero papaya Ay, me dijo, le vendo un poco Le dije, quiero papaya Ya no me gusta Te quiero una papaya Que sea de una bien gordita Que sea de una bien flaquita Las gorditas son bien buenas Pero también las flaquitas Una mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Ay, mamacita Y yo quiero más Dame, quédame de tu papaya Que si la pruebo Me va a gustar A rebanada con rebanada Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo, le vendo un poco Le dije, quiero papaya Ay, me dijo, le vendo un poco Le dije, quiero papaya No quiero coco radiado Te quiero una papaya Pero no quiero coco radiado Te quiero una papaya Quiero, quiero más Aún, aún más 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 Quiero, quiero más Y más, y más, y más, y más Ay mamacita yo quiero más Dame, quédame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar Arrebanada, arrebanada Cuídele, cuídele compadre Sabo, para ti Si yo me fui para Cuba yo Me encontraba sin trabajo Y yo me fui para Cuba yo Me encontraba sin trabajo Viva para arriba, viva para abajo Yo siempre buscando siempre algún trabajo Viva para arriba, viva para abajo Porque en mi país no hay mucho trabajo Oye, bienvenida para la gente de San Pedro Y yo me fui para Cuba yo Y yo me fui para Cuba yo Hey mami Hey mami Hey mami Sabo, 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 sabo Y la hierba se movía Y se movía Y se movía Sabo, 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 sabo ¡Oh! 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 Bienvenidos a la familia Guacamaya. Hacenla bien, Sabichol. Iba para arriba, iba para abajo. Yo siempre buscando, siempre hago trabajo. Iba para arriba, iba para abajo. Porque en mi país no hay mucho trabajo. ¡Ja, ja! Hace nueve años, el amigo Chongo no. Y arriba, abajo. Y ahora, gozando en familia. Y ahora que levanto a mi amor, pues me encuentro sin trabajo. Y ahora que levanto a mi amor, pues me encuentro sin trabajo. Iba para arriba, iba para abajo. Yo siempre buscando, siempre hago trabajo. Iba para arriba, iba para abajo. Porque en mi país no hay mucho trabajo. Y ahora a todos ustedes, desde Panajachel, él es Gugel. Hay una sergente de bola. Que anda naciendo esas gavionas que andan haciendo en la hora del mar. Andan buscando nidos y amores, nidos y amores no encontrarás Si quieres vamos, ven mi barquito, si quieres vamos, te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Como brilla tu negro pelo, ay como brilla la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Saludos especiales para Mauca, Sibiro, buenísimo El Internacional Más fuerte, más fuerte ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre en mi mente Y no te pueden olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quiererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Te gusta haberme rendido Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Dos botas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan diferentes Somos dos botas de agua Que nos han de borrar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Me abandonó Sumando la culpa Pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí Me abandonó Su mamá Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Ella lloraba Un poco de amor Un poco de amor Por la mañana Un poco de amor De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Se agrazaba y sonreía Pensaría Que le rogaba Que le rogaba yo Escuche esto Escúchelo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Y así acabó Y así acabó Que le tiene tan Que le ruego 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 El día de mañana Queremos agradecer a la tesorera Rosy Yacón Radicado en Madrid España Al tesorero número 2 Tommy Lindo El famoso negro En Houston, Texas 14 de noviembre La música del maestro Miguel Ángel Zul Por acá nos estaremos saludando Y la música de la indiana Saludos a la familia Lindo, lindo Al tesorero número 3 Gregorio Suiza Aquí en Nueva York Al tesorero La familia Cicatul Calle en Santiago Allá en la vía turística De Santo Tomás Chichicastenango Al tesorero número 2 Juan Salvador Saquique El famoso Telebox Al tesorero número 3 Francisco Cipriano El bomboncito Allá en California A los vocales Dice por acá Vocales Del 1 Al 12 Queremos agradecer A Víctor Pistalle Nueva York La familia Yacón Cac 25-26 de noviembre Ricardo Zen Oscar Manuel Zul En Los Ángeles California Manuel Tiniguar Chichic Tomás Subtiniguar El Mashtiniguar Luis Fernando Morales El Esquerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.